No, un cafecito, no, me estoy muriendo de calor y ustedes quieren un cafecito No, así no son las granadas, luego se tiene que cubrir en la ropa No, solo quiero ver si está acá Qué asco No te fue ¿Qué? Traemos unos hielitos para ponerle a mi bebida Ay, rota la granada Me había olvidado que había traído Qué asco No, man Me había olvidado que traje bebida, che Me mataron Presiento que esa partida va a ser la mejor de mi vida Presiento Presiento que esa partida la voy a subir mañana, ¿sabes? Caigo y me matan A T1, vente Pa' casa, Carlos Pa' casa No vemos la concha Pa' casa Topo Tengo la escopeta de 5 tiros Gente en ese En el garage De ese Tiene un cabecero ahí ¡Cabecera! Así le dije Por acá, por donde estoy yo En este, no, en el otro Donde sale el reparador Vi que venía por atrás Que no dijiste garage Sí, pero se movió por acá Sí, pero se movió por acá Creo que está arriba No, no está en la casa Por acá lo vi que venía Quizás se fue abajo Abajo están, abajo están, abajo están, abajo Están en la casa de él No, no, no Queda uno, queda uno Ya te remataron ¿Cómo te tumbaron ahora? Está curando, Lu Está abajo Pa' casa Topo Por matar a mi titi No, no Coméntame tu caso Espérate, espérate Lo Ay, espérate, espérate Que la zona roja Lo tumbaste Ok ¿Y luego por qué te tumbaron? Cuando yo estaba disparándome con él Ya, lo bajo Y el otro ya me estaba apuntando No puedo disparar los dos al mismo tiempo ¿Y por qué no te colocas en hielo? A mí yo me estaba dando ¿Qué? Si no puedo colocar hielo cuando me disparan Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? ¿Quién dice que no? No A mí me pasa eso No, pues No me dejan No me dejan No me dejan Como tipo Como que se me Traba el personaje Como que Hace así para atrás Cuando está recibiendo daño Y no deja Ponerme pared Siempre me pasó eso Qué raro A nadie le pasa Bueno Ya que estás expecteándome Vas a narrar mi partida Vale Y tengo título para mañana Narradora profesional Me narra la partida ¿Por qué te expectas? Espera y buscarlo Ah, entonces no lo busco Lo dejo que te vaya Esto se va a poner feo Quiero que se aburran ustedes Y ni te vean Que encuentran feo No ¿Vieron cuando ustedes Están corriendo Fuera de zona Y su personaje Le están sacando vida Y así Tira como un caudazo Hacia atrás Bueno, así se hace Mi personaje Cuando Cuando está recibiendo daño Y no deja ponerle pared Por eso cuando me baja Mi personaje Queda con la pared Así en la mano Queda con el brazo Así Mirando para todo lado Con la pared en la mano Voy a ver si se ha metido En la roca Este loco Imagínate que estoy Esperándolo yo Así acá Llega la La transportación ¿Cómo? No La teletrans... La teletransportación Esa verga ¿Por qué no lo veo? Wachín Ahora ya te vi Ya te vi Wachín ¿Quieres tomar putas heladas? ¿Es español o no? Hoy estoy re floja Malísimo Y eso que entré con ganas De ser directo Mira así En la roca Acércate viejo Acércate No Un cafecito No Me estoy muriendo de calor ¿Ustedes quieren un cafecito? No Así no son las granadas Luego se tiene que Solo quiero ver Si está acá Qué asco ¿Qué? ¿Qué? Traemos unos hielitos Para ponerle a mi bebida ¡Ay! Roto la granada No había olvidado que había traído Qué asco No me... No había olvidado que traje de mi bebida Chico Toma Hiel Toma Nos vemos la cuncha Hiel Jijiji ¡Hackered el harta! Ajá cagón Ajá cagón F por el hacker brother F por el hacker Lo hay contra el amor cuando vi que me estaba disparando alguien de la roca y digo a trazar qué raro que no se me cuando yo me asomo porque hay gente en la casa también 24 de quieto puto no me estás picoteando me vuelve el gorro también tengo una acá en la carita y tengo dos que me venían siguiendo a ver si sumamos mira ah Más salame Zamale Andagua con agua Andagua, zamagua, malagua Malesal Salud gente, saludos a toda la gente del directo Y va a ser en norte Obvio que va a ser en norte Ya hicieron el torneo acá en sur Ahora el norte Vamos a irnos al norte A hacer las alitas Aunque no tengo salas, pero vamos a hacer ¿Sabes qué? No sé si es que está No sé si el que está acá al frente mío Fue el de la torre Entra, uy no entro Voy a ser el que salgo Y regreso ¿Viste esa táctica? Yo sigo en zona compadre Sí En región norte o en Estados Unidos Dale, bajá Voy a ver si tengo gente por acá arriba No 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 No, me puse Me mataron Thought that I was special I was just a vessel For you to use me up And let me suck with all my devils I don't know why 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 ¡Gracias!